¡Viva Santo Domingo! ¡Una fuerte bulla para Santo Domingo! ¡Saludemos con amor a nuestro santo patrono! La imagen de Santo Domingo de Guzmán fue subida a su altar mayor en el Templo Católico ubicado en las sierritas de Managua, para finalizar las fiestas patronales en su honor, en las que según fieles católicos, devotos y autoridades eclesiales, se cumplió con el lema de este 2023, Caminamos Juntos. Este viernes 11 de agosto, luego de la Santa Misa, la imagen fue quitada de la piana y al son de filarmónicos, fue subido a su altar. ¡Tú eres de las sierras! ¡Managua está a tus pies! ¡Con Santo Domingo de Guzmán! ¡Una bulla santo Domingo de Guzmán! ¡Saludemos, levantemos nuestros pañuelos y saludemos al patrón de Managua! ¡Viva el patrón de Managua! ¡Una bulla santo Domingo! ¡Managua! ¡Una bulla santo Domingo de Guzmán! ¡Una bulla santo Domingo de Guzmán! ¡Una bulla santo Domingo de Guzmán! ¡ieli El padre Juan Erges Carballo, párroco de la iglesia Las Cierritas, aseguró este año que hubo una mejor coordinación con los distintos comités e instituciones envueltas en estas fiestas. Por ello, se logró mayor éxito en las festividades. Entre consignas, la imagen ya descansa en su trono. ¿Quién se espera pueda salir nuevamente hasta agosto del año 2024?